¿Quién puede creer que estos partidos y estos medios de comunicación y quienes ocupan estos medios de comunicación y quienes ocuparon posiciones pseudo-artísticas en medios de comunicación como personas de todas edades, jóvenes y no tan jóvenes? ¿Quién puede mañana creer que todos estos corruptos sean personas sinceras, que van a informar la verdad? Mañana cuando alguno de estos personajes de cualquiera de estos sectores políticos y de cualquiera de estos sectores mediáticos como sucede a diario en Metro y en canales de televisión y en la tribu cuando mañana hablen de solidaridad o de acción solidaria hay un montón de gente que se va a cagar de risa no les puede creer nadie que sean solidarios ¿Solidarios con qué? ¿Con quién? ¿Para qué? cuando hay una inundación son solidarios por prensa publicitaria política es lo que dejaron en claro cuando hay un asesinato si son solidarios es para no quemarse y para poder ver qué favor logran políticamente y qué condición logran políticamente pero cuando ante la vista de todos tienen un hecho de descomunal injusticia y desigualdad ustedes aplican durante 15 años la difamación y la censura y el robo de evidencia y de obras es completamente vergonzoso lo que han hecho lo que siguen haciendo es una vergüenza solidaridad de ustedes Guevara decía que todo revolucionario y todo joven comunista debe sentirse dignificado por enfrentar toda injusticia en cualquier lugar del mundo y por ser solidario por tener un sentimiento y un ejercicio de solidaridad y ustedes no vale la pena ni seguir hablando